Música Escritores nariñenses se dieron cita en el Paraninfo de la Universidad de Nariño para ser parte del homenaje entregado por la Administración Municipal y participar de la exposición de libros editados por la Alcaldía de Pasto. Queremos hacerles un homenaje y un agradecimiento a todos los escritores que nos vienen regalando desde hace muchísimos años esas obras maravillosas en todos los géneros literarios en poesía, en narración, en investigación y especialmente a los autores que han colaborado con nosotros con la Administración del doctor Pedro Vicente Obando para sacar adelante una colección que nosotros venimos haciendo desde el 2016 que hemos denominado Colección Autores Nariñenses. Nosotros desde la Administración Municipal, y esa ha sido una directriz de nuestro alcalde, Pedro Vicente Obando, es que le apostemos a todas las actividades artísticas. No nos vamos a cargar solamente en una, en música o en danza. Hemos apoyado todos los géneros culturales. Son libros de mucho nivel, de mucha calidad y que no se van a quedar como siempre en las bodegas de la Secretaría ya pudriéndose. No. Hay libros que inclusive ya están agotados y de distribución gratuita hacia la comunidad. Esta colección tiene variadas temáticas literarias que van desde la poesía, investigación, ficción, humor, cultura, entre otros géneros. Las obras están disponibles al público en las instalaciones de la Secretaría de Cultura. Nos parece muy importante que estos espacios se abran, porque realmente las personas que están dedicadas a la literatura puedan ellos mostrar toda su creatividad, todo su trabajo literario que vienen realizando. Entonces yo pienso que es muy positivo que la administración del doctor Pedro Vicente Obando, como también el maestro José Aguirre Oliva, hayan pensado en rendir este homenaje a los autores nariñenses. Mediante unas convocatorias públicas y abiertas y de méritos, 16 autores en estos cuatro años tuvimos la oportunidad de ser parte de este proceso y la verdad pues para nosotros es muy interesante por el hecho de que la literatura en Nariño va comenzando a tener un auge diferente y pues desde las administraciones y en este caso desde esta administración pues se le ha dado mucha prevalencia a los autores jóvenes, que eso es muy importante también de rescatar a nivel de nuestra literatura que es muy rica. Fue una gran oportunidad porque he publicado cerca de unas 12.000 caricaturas en el Diario del Sur desde el año 1983. Yo quería resumirlas en algo para tener un resumen digamos así y se me dio la oportunidad con la Alcaldía y la Secretaría de la Cultura y yo les agradezco a ellos porque fue posible hacer esta publicación. Hacen parte de esta compilación los escritores Samuel Enrique Concha, Laura Acero, Sergio Rodríguez, Alejandra García, Alex Maigual, Vicente Pérez, César Eliezer Villota, Miguel Ángel Garzón, Heraldo Uzcategui, Jesús Alberto Cabrera, César Oviedo, Juan Pablo Narváez, Orlando Morillo, Andrés Caicedo, Vicky Mabel Delgado Zambrano, Lidia Inés Muñoz Cordero, Clau Tuyú y Aura Joana Villota. ¡Gracias!